En Urrao ya se ha empezado a generar acciones para evitar contagios que no solo se dan en los caninos, sino también en felinos, bovinos y equinos, además de los seres humanos por ser una enfermedad zoonótica, que puede identificarse por algunos síntomas que deben tratarse, de lo contrario pueden terminar en la muerte. Hay dos tipos de rabia, una que es silvestre y una que es urbana. La silvestre, hablamos de lo que es toda la parte rural, donde por lo general se transmite es por el murciélago hematófago, a todos los animales de sangre caliente son los susceptibles y la rabia urbana es la que se transmite por perros como tal, todos dos son virus rábicos, pero ¿qué signos clínicos tiene como tal? Todo lo que es la parte de ataxia, o sea, los animales son descoordinados, los animales no andan normalmente, coloquialmente les llaman tontera o el animal está como embobado, por decirlo así, él agacha la cabeza, tiene problemas y cruza los pies y se cae por lo general. En el caso de que la comunidad encuentre en los animales estos síntomas, debe reportar de manera inmediata a la dirección local de salud y a la dirección de la humata de manera inmediata. Y ya nosotros procedemos con todo el protocolo a través de la S-Hospital, aplicarles un suero a los seres humanos que debe hacerse de manera oportuna por el daño al sistema nervioso. La Declaratoria de Alerta Sanitaria Nacional en primer lugar busca que los municipios que están con mayor número de casos declaren emergencia local para poder destinar recursos que mejoren sus condiciones de reacción. Nosotros desde el equipo de respuesta inmediata, a través del apoyo de la S con el personal médico y a través de los técnicos del área de la salud de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, venimos haciendo campañas de vacunación para perros y gatos. Los murciélagos son propagadores de la rabia que afecta directamente el sistema nervioso de los infectados, pero también las basuras maldispuestas en las calles son focos y puntos de infección, donde los perros pueden adquirir el virus de la rabia, según lo ha manifestado la Organización Mundial de la Salud.